Un 20 de mayo de hace 114 años nació la República de Cuba después de 30 años de lucha y sacrificio. Ese día de 1902 el pueblo eligió por primera vez un presidente cubano. En el Salón del Trono del Palacio de los Capitanes Generales se le entregó el gobierno a don Tomás Estrada Palma y a partir de ese momento terminó la ocupación de los Estados Unidos, aunque quedara la rémora de la enmienda Platt. La primera medida adoptada por Estrada Palma fue el pago a los miembros del Ejército Libertador y de los bonos de la deuda contraída por la República en Armas. En aquel acto solemne, Leonard Wood, gobernador militar de la isla en representación de Estados Unidos, leyó dos documentos, uno firmado por Theodore Roosevelt, presidente de la Unión, y otro escrito por él. Ambos estaban dirigidos al presidente y al Congreso de la República de Cuba y expresaban los votos por el éxito del nuevo gobierno y el mantenimiento de la amistad entre los Estados Unidos y Cuba. El cambio de bandera se efectuó en la fortaleza de los Tres Reyes del Morro. Estos actos estuvieron acompañados del entusiasmo delirante de la muchedumbre que en distintos lugares de la isla participaban de la alegría. Hombres y mujeres de espíritu libre aplaudieron y lloraron de emoción cuando se hizo la enseña de la estrella solitaria porque aquel 20 de mayo miles de cubanos se congregaron frente al Palacio de Gobierno para ver ondear por primera vez nuestra bandera, izada por el generalísimo Máximo Gómez a las 12 y 8 minutos mientras las campanas de la iglesia repicaban en todo el país. Los cubanos habían derrotado al colonialismo español y el momento estaba cargado de motividad, sobre todo para los innumerables patriotas que lo empeñaron todo por lograr el sueño de Antonio Maceo y José Martí, el sueño de miles de mártires anónimos. Así lo expresó el general en jefe del ejército libertador, Máximo Gómez, cuando exclamó lleno de emoción, ¡Ahora sí que hemos llegado! En 1902, el millón y medio de personas que habitaban la isla vivían una situación económica crítica a consecuencia de la guerra. El estado de la agricultura y la ganadería, las industrias y las propiedades era calamitoso. A pesar de las décadas de desgobierno y corrupción y de una economía demasiado dependiente del azúcar y de las relaciones con Estados Unidos, el país había alcanzado un notorio desarrollo económico que lo había colocado entre los primeros de América Latina. Todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, siempre festejaremos el 20 de mayo. La fecha significa también el homenaje a todos los héroes y mártires que hicieron posible la conquista de la ansiada independencia y el inicio de un largo camino hacia la libertad, la democracia y el progreso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video